Nosotros desde aquí de Info3 también saludamos a todos los funcionarios municipales en su día, gente que hace tanto por nuestro departamento, por nuestra ciudad. Seguimos avanzando con las noticias. El director nacional de Ordenamiento Territorial, Norbertino Suárez, habla sobre los detalles de la quinta edición y entrega de premios nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo 2023. Queríamos destacar que este premio se crea en el año 2015 como Premio Nacional de Urbanismo. Después en el año 2021 lo que hacemos es ampliar su denominación a Premio Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo con la finalidad de, justamente, remarcar su espíritu y ampliar su alcance. Estamos en la quinta edición del premio y, bueno, sus principales objetivos son tratar de reconocer y divulgar todas aquellas actividades que tienen que ver con la disciplina, con el ordenamiento territorial y con el urbanismo, todas aquellas actividades que tienen relación directa con sus pilares fundamentales, que son particularmente la planificación y gestión del territorio. Y es en ese sentido que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, convoca a esta instancia a los gobiernos apartamentales, a las intendencias, a las instituciones públicas, privadas, a la academia, a estudiantes, a presentarse en las diferentes categorías. Este premio cuenta con siete categorías, particularmente hay una categoría que tiene que ver, que es donde nosotros tratamos de convocar a los gobiernos departamentales, a las intendencias que presenten sus instrumentos de ordenamiento territorial, que son los planes tanto locales como departamentales, aquellos que han sido elaborados en el periodo particularmente, particularmente en el periodo de mayo de 2021 a 2023, justamente porque este premio es bianual, o sea que todos aquellos que no fueron presentados o no tuvieron la oportunidad de presentarse en el periodo anterior, tienen que tener en cuenta justamente que tienen que ser proyectos que han sido elaborados o están en importante avance en ese periodo. Pero también existen otras categorías como ser los proyectos en territorio, proyectos de infraestructura, tanto de mediana como de gran alcance, que es muy importante también que tengan en cuenta a la hora de, bueno, que existe esta oportunidad de presentar para que sus proyectos se conozcan y se puedan también divulgar. También está la posibilidad que aquellos estudiantes, tanto de grado como de posgrado, puedan presentar sus avances o sus proyectos, que entendemos que es una instancia muy importante para poder dar a conocer públicamente sus proyectos, que fueron no solamente los proyectos a nivel grado, sino también de posgrado. Incluso hemos tenido en instancias anteriores proyectos de doctorado también, tesis de doctorado.